Hola, me llamo José Miguel, vengo de Ikea Málaga y hoy os voy a ayudar a montar la cama Britney. Una de las particularidades de esta cama es que tiene cuatro cajones de almacenaje en la que podemos guardar cualquier cosa que necesitemos. Para montar esta cama vamos a necesitar un destornillador de punta plana, un destornillador de punta estrella y un martillo. También vamos a necesitar dos personas para montarla, pues tiene piezas alargadas y necesitaremos ayuda para ensamblarla. Y siempre es recomendable ponerla en lo alto de una alfombra o en el cartón mismo del embalaje para no dañar ni el mueble ni la superficie del suelo. Vamos a empezar montando la estructura de la cama, que son, empezamos con la pieza alargada, que sería la pieza central de la cama, y los dos laterales, los que irán luego a la guía de los cajones. Primero cogeremos estos tornillos dobles y los meteremos en los boquetes de arriba y de abajo, por la parte corta. Y luego tendremos que utilizar las arañas de metal para coger y fijar los tornillos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es a continuación poner los rieles de los cajones, los vamos a poner en los laterales de la cama. Tenemos que tener en cuenta que vienen marcados y los CR van en los que tienen los boquetitos chicos. Y el CL iría en los boquetitos grandes, los que tienen los boquetes grandes. La ponemos aquí siempre con la rueda hacia abajo y le ponemos los tornillos chicos de cabeza plana. La rueda siempre tiene que quedar lo más pegado a la parte de abajo posible. Y a continuación haremos lo mismo con el otro lado. Las ruedas tienen que quedar así, hacia abajo. A continuación le damos la vuelta a las piezas y ponemos el riel en su lado correspondiente. En este caso será el CL en la pieza en la que habíamos puesto antes, el CR. Siempre con la rueda hacia abajo y lo pondremos en los agujeros chiquititos. Haremos lo mismo con el otro lateral. Una vez atornilladas las guías, cogeremos los tacos medianos y los pondremos en los agujeros al lado de los tornillos de doble cabeza. Y haremos lo mismo en el otro lado. Y en esta pieza de aquí. A continuación vamos a ensamblar las piezas que ya tenemos montadas. Antes de ensamblar esta pieza es importante que los tornillos de cabeza doble queden bien salidos para afuera para que las arañas, cuando las pongamos en los agujeros, puedan coger y enganchar bien el tornillo. Cogemos dos arañas de metal. Y apretamos. Después cogeremos estos dos listones que forman parte de la base de la cama y les pondremos los tornillos largos en los agujeros pequeños. Y a continuación usaremos los tacos finos y los introduciremos en los otros agujeros. Son un poco más gordos. Aquí y aquí. Una vez puestos los tornillos en el listón de la base de la cama, vamos a coger el tornillo y lo vamos a meter en el agujero de la araña. Levantamos. Una vez metido, ponemos la araña de metal y apretamos. Hacemos lo mismo en el otro lado. A continuación vamos a montar los rieles sobre el cabecero y el piecero de la cama. Los rieles van marcados con CL y CR. CL iría en este lado de aquí, CR en aquel, CR y CL. Para poner los rieles vamos a necesitar las alanderas de plástico y el tornillo de cabeza plana alargado. Las alanderas de plástico sobre los agujeros pequeños. Y la guía colocado siempre con la rueda hacia abajo y atornillamos. Y repetiremos los mismos con los otros tres riales. Recordad que la rueda siempre tiene que quedar mirando hacia abajo. Ahora utilizaremos estas piezas, que son las patas de la cama, y las pondremos en la parte de abajo del cabecero. Y haremos lo mismo con el piecero. A continuación, utilizaremos estos tornillos y los pondremos en los agujeros centrales del cabecero y del piecero. Tanto en un lado como en otro. Después utilizaremos los tornillos de cabeza de punta de estrella y los pondremos en estos agujeros de ají. Así, también como en el piecero, igual. A continuación, vamos a montar el cabecero con el resto de la estructura de la cama. Y para esto voy a necesitar la ayuda de mi compañera María José. Una vez que la tengamos unida, tenemos que meterle en los agujeros las arañas de metal. A continuación, cogemos estos dos listones que forman parte del lateral de la estructura de la cama y vamos a ponerle la tornillería para poder ensamblarla. Tened en cuenta que los agujeros centrales tienen que quedar mirando hacia adentro. Cogemos estas tuercas de seguridad teniendo en cuenta que tienen una flechita que tiene que quedar mirando hacia afuera en el mueble y los ponemos en estos agujeros de aquí. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Cuando estamos aquí, cogemos los tacos grandes y los ponemos en estos agujeros de aquí. Y hacemos lo mismo con el otro lado del listón. Después cogemos esta pletina que va a servir para unir los listones al resto de la estructura y los ponemos en los agujeros centrales con la parte que sobresale hacia adentro. Y haremos lo mismo con el otro listón. Después cogeremos el listón, siempre con la ayuda de un compañero, y lo pondremos en los agujeros de aquí. Una vez que esté metido un poco, cogemos una llave Allen y poco a poco vamos apretando la tuerca de seguridad. Y poco a poco nos irá uniendo el listón al cabecero de la cama. Después cogemos con los tornillos de cabeza plana y apretaremos la pletina a la pieza central de la cama. Una vez apretada, haremos lo mismo en el otro lado de la cama. Ya hemos puesto los listones, ahora vamos a proceder a ensamblar el piecero de la cama. Una vez puesto el piecero, le apretamos la tuerca de seguridad como hemos hecho con el cabecero. Y ponemos en las piezas de abajo las arañas de metal en sus agujeros correspondientes. Una vez ensamblado el piecero y el cabecero en los listones de la cama, vamos a poner los rieles que servirán para poner el somier. Para ello tenemos dos posiciones, la posición de abajo y la posición de arriba. Dependiendo del grosor que tengas de colchón tendrá que ir en una o en otra. Utilizamos estos tornillos de cabeza plana. Tendremos que poner un riel en este lado y otro en el lado contrario de la cama. El colchón nunca puede quedar por debajo del borde de la estructura de la cama. Después cogeremos estas pletinas que sirven para poner la viga central de la cama y la pondremos en estos agujeros de aquí. Dependiendo siempre de donde hayamos puesto el riel, si en los agujeros de arriba o en los de abajo. Nosotros hemos puesto el riel en los agujeros de abajo, así que pondremos la pletina en los agujeros de abajo. Una vez hayamos puesto el riel en los agujeros de abajo. Si hemos puesto la pletina en el cabecero, tendremos que hacer lo mismo en el piecero. Vamos a colocar estos tensores extensibles que irán en la pletina y en el riel, siempre por debajo de la pletinilla. Colocados los cuatro tensores. Le ponemos un tornillito fino en uno de los agujeros centrales para evitar que se doblen. A continuación, vamos a poner la viga central escorva. Es un producto que se vende por separado, pero es muy recomendable para mejorar la estabilidad de la cama. Esta viga es una viga extensible. Es mejor que tire de estas pestañitas de aquí para evitar posibles cortes con el bote. Y se engancha en la pletina del piecero y del cabecero. Ya hemos terminado de montar la estructura de la cama. Ahora vamos a proceder a poner el somier. Para poner el somier, si es un somier de lámina, necesitarás poner estos topecitos, uno en cada esquina de la cama y dos arriba de la viga central y dos abajo. Si tu somier es fijo, no será necesario ponerle estos topecitos. Una vez colocados los topes, le pondremos el somier. Los topes tienen que quedar entre las lamas del somier y la cinta siempre hacia abajo. Empezamos con el montaje de los cajones. Aquí tenemos los laterales del cajón y el frente. Para empezar a unirlo necesitaremos estos tacos finitos y meterlos en los agujeros pequeños del lateral del cajón. Y en el otro igual. Después, en los agujeros pequeños del frente del cajón, utilizaremos estos tornillos de punta de estrella. En un lado y en el otro. Una vez apretados los tornillos, cogemos el lateral y el lateral del cajón. Y con los agujeros pequeños, mirando hacia la parte de abajo del frente del cajón, ponemos el lateral. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Es importante que la hendidura del cajón quede mirando hacia adentro. Una vez puestos los laterales del cajón, usamos las arañas de plástico para apretarlas al frente. Las arañas llevan una flecha que tienen que ir apuntando hacia el tornillo. Después cogeremos el fondo del cajón con la parte blanca hacia arriba y lo meteremos en la hendidura del frente del cajón. Una vez puesta, cogeremos la trasera del cajón y la misma hendidura la pondremos en el fondo del cajón. Aprovecharemos las hendiduras de los laterales del cajón y las meteremos ahí. Utilizaremos estos tornillos blancos para fijarlas. Ahora vamos a colocar los rieles del cajón. La rueda del riel siempre tiene que quedar a la parte trasera del cajón. Estamos utilizando unos tornillos de cabeza plana cortitos. Y haremos lo mismo con el otro lado del cajón. A continuación, vamos a usar este travesaño de metal para darle firmeza y estabilidad al cajón. Para instalarlo, vamos a necesitar estos tornillos de cabeza redonda, el cual pondremos en el agujero del frente del cajón y le dejaremos un par de milímetros sin apretar. Ahora cogeremos el travesaño y lo pondremos en el tornillo y lo giramos. A continuación, cogeremos el tirador con la parte doblada hacia abajo y lo pondremos en estos agujeros junto con los tornillos de cabeza redonda los alargados. Una vez montados los cuatro cajones, ya solo nos queda meterlo en la estructura. Y ya tenemos nuestra cama abrimas montada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!